¡Suscríbete! 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 El amor, el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu infiedad me di morir de pie, me di tu vaina. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Comía y te ofrecí el último café. ¡Suscríbete! 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 Y allí con tu infiedad me di morir de pie, me di tu vaina. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. ¡Sobía y te ofrezí el último grave!